o psicodista que estás deseando de vivir este duelo entre dos de los equipos de moda de la primera división española bienvenido a un nuevo vídeo donde los equipos de moda cada uno a la altura que corresponde uno la real sociedad que hasta el momento está haciendo quizá el equipo que está practicando el mejor fútbol con fantásticos resultados actual líder de la categoría y el cádiz que llegaba con el presupuesto más bajo de primera división y que ha sido capaz de ganarle a equipos como real madrid como bilbao de hacerle frente a equipos como el mismo granada el euro granada está haciendo una fantástica temporada al igual que la real sociedad y se enfrentan en este bonito choque en el carranza vamos a ir con todas las sesiones habituales de nuestra previa pero antes te invito a suscribirte aquí abajito al canal activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos y también te invito a darle cariñito al último vídeo que he subido donde me hago un fifa me juega un fifa con el partido este en cuestión el cádiz real sociedad así que te invito que cuando acabes este vídeo te pases por el otro y disfrute de ese bonito partido con un resultado que no te voy a decir no te voy a desvelar el final pero que fue muy ajustado empezamos por la convocatoria la del cádiz pues que con las bajas que todos sabemos tenemos muchísimas bajas infinidad de bajas demasiadas diría yo la delantera pues se ha quedado completamente en cuadro hemos perdido nuestros dos delanteros titulares perdemos la gente del centro del campo perdemos nuestro defensa titular muchas bajas excesivas más de la cuenta pero nuestro equipo es equipo doctor nuestro equipo depende más de de un entrenador que de unos nombres de futbolistas así que seguro que se verá sabe cubrirla de la mejor manera ya de la real sociedad con la baja que ya sabíamos de antemano de ya raméndiz también del enorme que fue expulsado en el último partido y el resto pues prácticamente su equipo al completo comencemos por la real sociedad el equipo de imanol está cuajando una temporada de momento fantástica ya el año pasado hizo muy buena temporada él logró clasificarse para la uefa es actual finalista de la copa del rey que a ver cuando se disputa esa final ante la atletic club de bilbao está claro que ya venía de una buena temporada donde imanol le dio un cambio un lavado de cara al equipo este año hay continuidad y una continuidad pues además que aún la baja importantísima de odegar parece que al equipo no le ha afectado esta temporada le seguimos viendo las mismas virtudes del año pasado un equipo muy intenso un equipo que quiera la pelota un equipo que hace las cosas muy bien muy bien y además que arriba tiene dinamitas que arriba tiene futbolistas que son decisivos la incorporación de silva muy importante silva tiene su edad pero es lo que pasa con negrero que tienen su edad pero tienen aún muchísimo fútbol dentro aparte davis silva otro futbolista muy importante para estar en la sociedad miquel merino fantástica temporada la que está haciendo portu un futbolista que parece que no tiene techo que sigue creciendo temporada tras temporada un equipo muy compacto muy completo el que ha conseguido imanol Aguasil este fue su último 11 también voy a saber que no lo partido el que no lo fue fue portu jugó ya no soy por esa banda derecha no sabemos exactamente qué sacar a imanol en este para este próximo partido pero saque lo que saque va a ser un equipo que nos quiere seguro muchísimas dificultades en la defensa el cambio obligado no va a estar en norma en el pivote en el último partido jugó subimendi no nos extrañamos ver de titular a su bella es decir habrá cambios creo que seguro va a haber el cambio también punto de ataque en este último partido jugó william josé no sabemos si jugará isaac a mí me parece me resulta mejor delantero isaac en el último partido como digo william josé seguro que vamos a ver bastantes cambios del último 11 que sacó imanol y cambie lo que cambie saque lo que saque es un equipo peligrosísimo y el cádiz cómo llega el cádiz pues llegamos en un momento extraño extraño porque la clasificación no lo dice de momento estamos sextos que es una clasificación brutal espectacular para nosotros el equipo con el presupuesto más bajo de toda la primera división y somos capaces de estar ahí de haber ganado en campos muy importantes de haber pasado ya por rivales muy duros en estas 10 primeras jornadas hemos jugado ya ante todo un sevilla de real madrid ante atlético madrid ante atletic club de bilbao hemos jugado ante equipos muy difíciles muy complicados y llevamos una cifra de puntos bastante interesante esto este dato no tiene que hacer relajarnos ni este dato ni que tengamos muchísimas bajas de que tengamos prácticamente el equipo titular al 50% hay que disputar cada minuto cada partido a tope porque cada punto cuenta no sabemos en qué circunstancia vamos a estar en la jornada 36 37 de liga y todo lo que saquemos ahora es muy bueno ya hemos dicho cuando hemos dado la convocatoria muchísimas bajas demasiadas bajas cierto es que vuelve carcelén no sabemos si carcelén estará para ser titular lo veremos a ver si el míster confía en él y le dará ese puesto yo todavía tengo bastantes dudas ahora lo veréis en la alineación que pongo pero bueno hay que reponerse a todo esto hay que reponerse y por suerte lo que he comentado antes somos equipo doctor somos un equipo que le da más importancia a nuestro planteamiento a nuestro trabajo que a lo que son las individualidades pero no deja de ser cierto puesto que sobre todo en la parte de arriba en la parte alta tener futbolistas que desequilibren que te den un pase de genialidad que te sepan definir un gol pues esa importancia si la tiene y los dos que más lo estaban teniendo los dos que más estaban aportando en esa faceta no van a estar pero creo que también es el momento y ya lo hemos dicho esta semana en algún vídeo es el momento de álex es el momento de que alex de verdad se eche el equipo a la espalda de momento no lo hemos visto en estas diez primeras jornadas es el momento de alberto perea alberto perea el año pasado para mí era un futbolista elemental y de momento no estaba prácticamente participando y son dos futbolistas que perfectamente pueden estar en muchos de los equipos de primera división y siendo titulares y a un buen nivel porque son jugadores especiales son jugadores diferentes por supuesto necesitamos de la aportación que siga a ese nivel tanto salvi como johnson que están haciendo una temporada fantástica y tenemos la gran duda de a ver qué pone el míster en la delantera a ver cómo nos ha sentado estas dos semanas este este parón de selecciones esperemos que de la mejor manera posible y vamos con el 11 el que yo creo que va a sacar pienso que el míster ya va a confiar en carcelen sinceramente creo que carcelen al 60 70 por ciento es mejor que a capo y por eso creo que va a ser titular el portero por el edesma por supuesto ahí parece que hay pocas dudas por la izquierda el pachaspino la defensa aquí había muchísimas dudas todos teníamos muchísimas dudas porque él no al no estar cala está claro que fali parece que es fijísimo y la gran duda pues es quién va a ser el acompañante yo pienso que va a ser alcalá sinceramente creo que que le ha ganado la partida a marcos mauro y que alcalá será titular el centro del campo johnson que parece fijísimo y su acompañante yo pienso que será garrito por lo menos de inicio después según vaya transcurriendo los minutos igual a les viene al centro del campo y el míster pues ya apuesta por poner arriba porque no ha de calle que debute porque no a nano mesa son opciones incluso el míster ha convocado a nieto del filial creo que no tiene bastante menos opciones pero bueno tenemos ahí nuestras armas para intentar dar el vuelco si se lo pone de cara todo siempre mucho más sencillo por la izquierda creo que jugar alberto perea creo que ya es un momento espero que sea su momento arriba en la derecha salvi por supuesto súper titularísimo álex en la media punta y arriba pues nada más creo que ahora mismo de lo que hemos visto al menos esta temporada es el futbolista que puede hacerlo mejor hace mucho mucho que no jugamos ante la real sociedad la última vez en partido oficial pues lo vimos en segunda división donde nos dieron un pequeño repasito y prácticamente nos descendieron a segunda división ve un gol a tres en una real donde jugaba actúan grisma no era un chavalito tendría y 16 añitos 17 añitos y una ese fue el último antecedente pero anteriormente tenemos muchísimos resultados y casi todos o todos prácticamente iban a nuestro favor o empate o victoria y con esto pues vamos con el momento porra donde vamos yo voy a decir lo que creo que va a pasar y ustedes podría acompañarme en los comentarios con el resultado y goleadores yo digo yo pienso que vamos a ganar siempre pienso que siempre lo digo que vamos a ganar y se puede ganar el partido han aún las muchísimas bajas y aún siendo y teniendo delante al equipo de moda de en españa resultado favorable un golito a cero gol del arquero de alex fernández que ya le toca y ahora te toca a ti primera vez estos comentarios y me dices que piensas que va a pasar y nada cracks que nos vemos en una horita en un vídeo nuevo que ya será el post partido tendremos partido tendremos uno por uno estamos intenso últimamente en el canal y es acá de hoy